La Amateur League UCSG, Banco General Rumiñawi, llega a ustedes gracias al auspicio de... La Amateur League UCSG, Banco General Rumiñawi, edición clausura año 2022. Mi querido Kaiser, este es un programa muy especial. Vamos a arrancar el programa haciendo el sorteo para ver cómo quedan las llaves de las semifinales tanto en el torneo abierto como en el Over 30. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes. Bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. Vamos a escoger a los equipos. Vamos a definir las llaves pertinentes para que ustedes ya lo conozcan en sus hogares. Vamos a arrancar con el torneo abierto. ¿Le parece, señor Molina? Así es. Recuerden que en el reglamento decía que una vez los equipos que lleguen a las semifinales, íbamos a hacer un sorteo entre los cuatro equipos para ver cómo quedaban los partidos. Aquí ya tenemos a los cuatro equipos finalistas. Vayamos mostrando cada uno de los equipos. Cada equipo y luego los ponemos en el ánforo improvisado. En este caso, Mandela. Ahí está, entonces. Mandela. Muy bien. Para lo que corresponde al torneo abierto. Los cuatro equipos vamos a definir en estos momentos. Dorados FC. Dorados de gran campaña. Muy bien. Va el ánforo nuevamente. Los mejores equipos están ya en la recta final de la Amater League. Siempre amigos. Blancos, candidato fuerte de la Amater League. Estamos en el torneo abierto. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. Y el último. Blancos FC. Perfecto. Muy bien. Se conocen los equipos, los cuatro equipos que están en este sector. Vamos ahora a definir las llaves. Así es. Te recuento que los cuatro equipos ya han estado anteriormente en semifinales. Les vamos a ver el partido número uno. Partido a las nueve de la mañana, este día domingo. El primer equipo. El primer equipo. Mandela. Que dio la sorpresa al eliminar al cuadro de Leones. Mi querido Kaiser. El primero es Mandela. Aquí lo ponemos a Mandela. Saca tú el segundo papel para ver cuál es el equipo que se enfrentará a Mandela a las nueve de la mañana, este domingo, aquí en la cancha de la Universidad de Católica. El siguiente equipo. Blancos. Ya lo ven. Blancos. Es el equipo que se enfrentará a Mandela. Por ende, sabemos que el último partido va a ser siempre amigos. Lo vamos a mostrar. Pero vamos a mostrarlos igual. Para que vean. Todo transparente aquí. Está siempre amigos el segundo partido, diez de la mañana. Siempre amigos. Versus, el último papel, Dorados FC. Bueno, señores. Así que ya harían las llaves de las sesiones finales del torneo abierto. Bien, entonces. Para conocimiento de todos, las cosas legales en el torneo de la Amateur League. Ahora, ¿qué le parece al señor Molina y a nuestros amigos televidentes atentos, muy atentos en sus hogares? Vamos al Over 30. En este mismo sector, vamos a sacar a todos los equipos. Vamos a repasarlos. El primer equipo. Leones Black. Para que lo tengan. En referencia, los cuatro equipos que van a estar disputando las partes decisivas del torneo. El siguiente equipo. Piet Moro. Ahí lo ven. Piet Moro. Continuamos. Un gran conocido. CTE. Y por último. El actual campeón. Ahí lo ven. En pantalla. Clean y Dep. Bien, ahora sí, todos nuevamente a la ánfora para poder hacer el sorteo. Vamos a doblarlos. Le digo algo. ¿Será que hay final entre Leones y CTE? ¿Será que hay una final inédita? Leones Black versus Fiat Moore. Vamos a ver. Es el momento importante del Over 30. Bueno, me preguntan por acá que esté el equipo de UCCG Televisión. El primer partido lo ganamos. Gracias a ellos. Bueno, señores. Ahora sí. Primer partido, 11 de la mañana. Señoras y señores. Del Over 30. Vamos con el Over 30. Señor Molina, por favor. Muy bien. Sin ver, sin ver. Va el primero. Leones Black. Primer partido del Over 30, 11 de la mañana. Vamos a poner aquí. Leones Black. Vamos nuevamente. Otro equipo que acompaña en esta semifinal al cuadro de Leones. Fiat Moore. Primer partido del Over 30, 11 de la mañana. Leones Black versus Fiat Moore. En consecuencia, en consecuencia, se repite la final. Bueno, ahora en semifinales. Para que ustedes lo puedan ver. Nuevamente, usted puede sacar el otro. El campeón. Clint y Depp. Ahí lo ven en pantalla. A Clint y Depp versus, como lo está viendo ahí. ¿Qué partido que se viene, Leones? El equipo de CTE. Señoras y señores. Ahí están los cuatro papelitos. Los cuatro papelitos pertinentes en estas llaves correspondientes del Over 30. ¿Queda claro entonces, señor Molina, no? Sí, súper claro. Pero, repetimos, partidos del torneo abierto 9 y 10 de la mañana. Los partidos del Over 30, 11 y 12 del día. Tal como lo acabamos de mencionar, ya vamos a poner la claqueta más adelante para que puedan hacer el capture. Y bueno, también estaremos subiendo en la página y en la app para que puedan ver la fecha exacta con sus horas y los equipos respectivos que participan. Así arrancamos el programa. ¿Y qué le parece si entramos ya en materia de lo que fue este fin de semana? Queremos goles y es lo que necesitamos ver a continuación. Vamos con Dorados versus Credit Finsa. Partido oficial acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y si es una tendencia lo que se está dando es el tema de los penales nuevamente, señor Fred Bolina. Así es. Un partido muy difícil para ambos equipos. Tuvieron que definir por la vía de los penales quién clasificaba. Un Credit Finsa que no tenía mucha banca. Quizás no pudo refrescar un poco las líneas. A diferencia del equipo Dorados que sí tuvo una mayor cantidad de jugadores que pudieron alternar. Acá un remate a larga distancia. No lo supo aprovechar delantero, pero supo estar atento ahí el portero. Por su parte, el cuadro de Credit Finsa creo yo que es una campaña más que aceptable. Muy aceptable lo que ha hecho el cuadro de Credit Finsa. Muy buena la campaña de Credit Finsa. Solo tuvieron un pequeño trastadilleo cuando jugamos en la cancha de Miraflores que creo que le pasaron cinco o algo así. Y aparte un jugador lesionado. Fue una fecha para el olvido, para ellos y tanto nosotros como organizadores. Pero se levantó, se recuperó, clasificado y acá por la lotería se queda. Dorados que ya nos ha acostumbrado. Es un equipo muy fuerte. Es un equipo que siempre se lo toma en consideración. Y los resultados están a la vista. Ahora, Fred, mi percepción. Mi percepción de los cuatro equipos que ya hemos conocido que van a estar ya en la fase principal. Tendrán que aprovechar las pocas oportunidades que quedan. Son partidos muy cerrados. Muy, pero muy cerrados. Raro. Y acá vemos un gol magnífico. Brian Campoverde, de la gente de Dorados, que cogía un remate. Pero un pequeño rechazo, me parece, a ver si lo podemos repetir. Un rechazo de la defensa de Credit Finza. Y de primera, con una bolea. Creo que no la deja ni caer. Así es. De primera en el aire, con una bolea, pone la primera. Un golazo, un bonito gol. Vamos a ver. Yo destaco el número 12. Levante el centro, pelea la pelota y acá. Hay un rechazo, pero le queda servidita al jugador. El jugador número... Número 2. Número 2 es el que levanta el centro. Ignacio Peralta es quien levantaba ahí por la banda izquierda. Pero Credit Finza diría, bueno, nosotros también tenemos nuestro potencial. ¿Qué licencia que acá da el cuadro de Dorados, eh? Este es un bonito gol también. ¿Qué licencia? Pero, ¿dónde está la marca? Claro. ¿Dónde está la marca, señor? La baja de pecho, botea, le pega. Charles Caja. Acá vemos. Libertad. Totalmente solo el jugador. La acomoda, botea y cayéndose la botea para empujarla. Fondo de las mallas. Virtud también. Charles Caja. Virtud del delantero, ¿no? Sí, por supuesto. Virtud del delantero en este tipo de acciones. Bueno, y acá, muchachos, yo... Esta fue una falta clarísima, una roja, pero clarísima. Este tipo de cosas son irresponsables de los jugadores. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes ponerte en un partido donde si pierdes te vas. No puedes enojarte. Tienes que dominar bastante tu temperamento. No puedes coger y... No, no, no. Terrible. Y hacer este tipo de cosas. Perjudicó al equipo y lo dejó con un hombre menos durante algún tiempo. Sin embargo, Crédit Finza se pudo aguantar e incluso atacar. Dorados, acá tuvo una cercana para liquidar este tipo de acciones. Y bueno, uno por uno hasta ese instante. Y es el momento para los penales. Los penales. El primero en ejecutar es el cuadro de Crédit Finza. El número siete. Kevin Bravo era quien marcaba ahí. Esquinado, nada que hacer para el portero. Nuevamente, reitero, aplaudir lo que ha hecho el cuadro de Crédit Finza en esta campaña. Un saludo muy especial para la señora Glenni, gerenta general de Crédit Finza. Muchísimas gracias por el apoyo, por la participación. Un equipo excelente dirigido por ella y por su técnico, por Frank. El señor Frank, que también estuvo a cargo, es el que lleva la dirección del equipo. Este es el número diecinueve. ¿Este no es cuello, por si acaso? Jetsin Rebolledo es este. Ok. Bueno, sigamos con la tanda de penales por parte del cuadro de Dorado. Todo bien esquinado, ¿eh? Todos bien esquinados. Sí, este es el número quince, me parece. Mario Márquez. O Joel, no, sí, este es Mario Márquez. La gente de Dorados, atento, va al número dieciocho. Y el poste le dice que no. Kevin Escobar se la pierde aquí. Qué mala suerte. Quedó bien triste, se quedó un buen rato por ahí, por fuera de la cancha, lamentándose. Llegaría el número once para marcar, por lo que estamos viendo todos, a ese mismo sector. Joel Alvarado. Todos a ese mismo sector. Vaya suerte. El número nueve. Este es Johnny Torres. No se quería quedar atrás, marcando de penal también. Bien, bien Johnny, bien pateado. ¿Sabes qué? Yo creo que cuando son penales es fuerte. Nada, para mí fuerte el penal debe ser ejecutado así. Este es Diego Alvarado también, bien marcado. Bien marcado este tiro penal. Número cuatro de Dorados, Diego Alvarado. Acá la oportunidad nuevamente por el cuadro de Crédit Finca y a guardar. Yair Ibarra. Aquí tenía que fallarlo la gente de Dorados para poder extenderse a la muerte súbita, pero ellos sí van a concretarla. El número trece. Fausto Florencia. Ya con esto se clasificaba el equipo. Por segunda vez consecutiva la gente de Dorados clasificados a la semifinal del torneo abierto. Felicitaciones a Dorados que avanza por penales dejando en el camino el cuadro de Crédit Finca. Aplausos para la gente de Crédit Finca. Gran jornada, gran gestión la que hicieron en el torneo. Estrella 22 versus el cuadro de Siempre Amigos. Si hay un equipo que se pone el cartel de super favorito, es Siempre Amigos. Cartel de super favorito es Siempre Amigos. Estrella 22 equipazo también. Yo a mi criterio lo veía en la final. Eran partidos en los que ellos pasaban a tres, cuatro goles. Este es un golazo. Este es una jugada de laboratorio increíble. Yo me quedé asombrado porque el hombre no programado que era Luis Ruiz. Corre cuando esperaba el puntero el pase. Y él es que corre entre los dos jugadores. Pase al medio, pase de la muerte y le empujaba el jugador. Este es el 18 si no me equivoco. El número 16. 16. Vamos a ver aquí Carlos Panchano. Bueno, la gente de Estrella 22 estaba atenta. Esta jugada me gusta muchísimo. No la pudo definir de mejor manera. Mike Rodríguez acá. Mike Rodríguez se comió algunos goles, te cuento. En este tipo de fases no puede ocurrir eso. En este tipo de fases no puede ocurrir eso. Dos o tres fijas la tuvo Mike Rodríguez, pero no la pudo concretar. Estrella 22. Esta aquí también fue una súper clara. Mira esto. Portero. Acá es mérito del portero también. Bien el porterito. Mira, otra más. Miguel Yagual me parece que es. Mike Rodríguez nuevamente. A este señor no lo pueden dejar un instante solo. Luis Ruiz. Este señor marca goles en cualquier equipo que esté. En cualquier equipo que esté. Ahí está la señora de la barra. No nos han pasado el nombre, pero una sola señora gritaba como que fueran 40 en las gradas. Pero está bien, bien que apoyen a su equipo, ¿no? Bien, entonces, Ruiz. Para mí, un hombre comprobado en la delantera. Hombre comprobado. Todos los equipos en los que juega, hace goles ese señor. Acá reclamaban. Hay un tiro de esquina inmediato. Me parece que se la saca, me parece, el jugador de siempre amigos. El jugador no hace mayor reacción. O sea, la saca, se la quita el jugador de siempre amigos. La toca con la punta y la bota el cordón. Siempre amigos tiene un pilar fundamental en el tema defensivo. Creo que el aporte de Decker siempre ha sido en cualquiera de los equipos que ha estado. Aquí estaba. Desde Copa, lo digo. El descuento para la gente de Estrella 22, Carlos Jurado. Goleador del torneo de uno de los goleadores. Estando súper atento, pudiéndole empujar para tener el descuento. Para mí, responsabilidad total del portero. Para mí, yo vi todos los partidos del día domingo, los vi. La gente de Estrella 22 atacó bastante, pero se comieron algunos goles. Cuatro por lo menos. Aquí el palo le dice que no. A la gente de Siempre Amigos hubiera aumentado el tercer tanto. Tres por uno y va a quedar este partido. Estrella 22. ¿Usted recuerda el partido que le ganó con clase, con categoría a Espartanos? Sí, por supuesto. Y desde ahí uno dice, bueno, hey, ojo, atención, consideración a este equipo. Pero siempre Amigos es muy sólido, muy sólido. Si esto entraba, si esto entraba, ese es el delantero que necesita el equipo de UCC de Televisión. Luis Ruiz. Y pego en el palo, el palo lo salva al equipo de Estrella 22. Oiga, muy mal parada, queda la gente de Estrella 22, ¿eh? Muy mal. Es que también ya dejas espacio, estás buscando el empate, buscas todo y dejas este tipo de espacio. Mira esto aquí. Mira esto. Esa tiene que haberle pegado de primera como sale. Acomodártela ahí con dos o tres defensas, difícil. Este es un golazo. Este es un bonito gol. Ahí lo dejan prácticamente solo. Un jugador, un delantero alto, un tiro de esquina. No se ni mayor esfuerzo. No se ni mayor esfuerzo. Se eleva y le cambia de palo la pelota al arquero. Mira esta vez. El número 16 es el que hace el gol. Es el número, sí, el número 16 nuevamente, Carlos Panchano. Aquí hubo una situación que no era para mayor cosa, pero ya la gente de Estrella se le votó al árbitro a hacer reclamos, pero ya no tenían nada que hacer. En realidad ya fue un producto de la desesperación. Sí, pero no fue necesario, la verdad. Ya no se podía hacer mayor cosa. Y fue una falta sin historia, la verdad. Le parece, señor Molina, si pasamos al siguiente partido, bien por la gente de Siempre Amigos, felicitaciones. Será para la próxima Estrella 22. Es el turno para Leones Black versus Mandela. Recuerde que el programa anterior le había dicho que es el momento de las revanchas. Bueno, acá se dio esto. Se tomó el desquite en un momento decisivo la gente de Mandela. Cuando lo transmitimos ahí en Fertiza, Leones Black se lo pasó. Ahí lo vemos al abogado, Patricio. Solitario en su banca. Increíblemente, la gente de Leones Black se complicó más de lo normal. Aquí hubo un gol. El gol de Mandela, el gol del empate de Mandela es por la vía del penal. Previo a una jugada donde la gente de Leones reclamaba falta. A mi criterio, sí hay contacto, pero el árbitro no la sanciona. Y después de eso, sale jugando la gente de Mandela, llega al área, penal. Entonces la gente de Leones se siente un poco perjudicada por eso. Ojalá podamos tener esa imagen previa al gol, donde se ve que hay un ligero contacto, pero no la sanciona el árbitro. Acá, este es una de las jugadas tan clásicas que tiene Leones Black. Wagner Jaramillo. Wagner Jaramillo ponía ahí la primera jugadora. Abrazo este Wagner Jaramillo, jugador de segunda categoría. Mucha calidad este jugador. Y es rapidísimo. Creo que es más rápido que el mismo avión que ellos tienen también ahí en Leones. ¿Qué horror es eso? Este, Caicedo. O Valen, o Valen. Ah, Caicedo. El avión Caicedo me parece que es. Que también juega en... No, y acá... En Estrella 22. De acá... Aquí es donde se provoca esa confusión. Se van dando. Y de ahí sacan una falta que termina en el penal. Esto de aquí. El penal es claro, pero la gente de Leones reclama que la falta era a favor de ellos. Y como se dieron golpes entre los dos jugadores, terminó sacando a favor de Mandela. Y no a favor de Leones. Entonces, Mandela sacará. A ver, pero el penal existe. No, el penal es claro. El penal existe. Ellos la tienen clarísima. El penal es claro. Producto de la mala decisión quizás. Exactamente. Eso es lo que ellos dicen, que no les parece gusto. Y le digo... Bien remordidito este... Le digo algo. Y no voy a pecar de esto, pero no sé si es el portero titular de Leones. Creo que no. Pablo Grueso es quien marcaba aquí el empate para la gente de Mandela por la vida de los penales. Del penal. Porque acá tranquilamente pudo hacerlo... Mira esto de aquí. Tapar el portero. Aquí Arroyo lo empuja al jugador de Mandela. Después de la jugada ya había parado la pelota y lo empuja. Profe Mendieta, hable con sus dirigidos. Este tipo de cosas. Ya les queda el over 30. Para ambos, no solamente para ellos, para todos los equipos. Hubieron algunos problemas, algunas cosas polémicas que la verdad... A ver, entonces hay que decirlo, Fred. Hay que decirlo. Por supuesto. Esto es para todos. Todos tienen que comportarse. Hubieron equipos que se pasaron un poco de la raya y en algunos casos quizás con algo de derecho, porque el árbitro se puede haber equivocado, pero en muchas, porque te repito, yo estuve ahí, fueron muy exageradas. Gritaban por todos. La historia se definiría por penales. Este es Banchón, el pequeñín, se comía... Oiga, peca de sobrado aquí en esto, eh. Peca de... Muy mal parado también. Aquí marcaba Jonathan Arroyo. No, no, Carlos, la tapa del portero también. ¿La tapa también? Sí, sí, sí. Ah, sí, perdón, tienes razón. La tapa del portero. Falla también aquí. Los dos primeros penales muy mal ejecutados, muy mal ejecutados. Acá llegaría la primera por parte del cuadro de... Pedro Maclip. Mandela. La gente de Mandela, por favor, muchachos. El número. Póngale así sea consciente el número. Un poquito de leaky paper. O leaky paper, lo que sea, muchachos. No se lo ve. Recuerden que tenemos partidos en vivo nuevamente este domingo, ¿ah? Así que, por favor, bien uniformados, los números claros para que se los pueda identificar bien y se los pueda nombrar. Acá el portero se está convirtiendo en figura y el cuadro de Leones se está balejando del propósito. Mandela a cobrar el número 9 y a guardar. Jimmy Realpe. Volvemos nuevamente a las instalaciones de la Universidad Católica. La gente de Leones Black acá... Gino Quiñones, marcado aquí para la gente de los Leones. Lindo acá la definición también. Robert Angulo, gran jugador también de la gente de Mandela. Ya iremos brevemente con Zamora versus Blancos. Estamos con el compacto de Leones versus Mandela. Aquí este es Silvano Stasio, me parece. Junior, el hijo, ¿no? Junior, el hijo, así es. Acá llegaría Patiño nuevamente. Va Patiño, que tiene el cuadro de Mandela y acá se terminaba todo. Así es. Si la fallaba, había chance de extenderse a la muerte súbita. Pero ya con esto, Mandela ha clasificado. A veces el fútbol es un poco injusto, pero ya sabemos cómo es el fútbol. Injusto e ingrato. Me parece que ambos equipos dieron lo mejor. Lo de la falta, no sé. Puede que haya sido como que no, pero... Pero hubo una bola, o sea, la bola se paró y se volvió a jugar. O sea, el juego se detuvo. Claro, después eso lamentablemente es el gol, pero bueno. El vicecampeón no correría con suerte y lastimosamente quedaría eliminado con un equipo tradicional. Y se ha hecho tradicional por el fútbol que ha desempeñado a lo largo de la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Blancos lo ganaría un tanto por cero, señor Fred Molina. Por la mínima ganaba el equipo de Blancos. Sabemos que el equipo de Zamora, un equipazo ya finalista, grandes jugadores. Aquí vemos el primer tanto. Vuelvo a reiterar lo mismo. Justin Mercado. Vuelvo a reiterar lo mismo. La gente de Blancos. La defensa, ¿dónde está? Queda muy mal, queda expuesta la gente del cuadro de Zamora. Sí, dos prácticamente son. Dos, o sea, en cuartos de final no puede ocurrir esto. Esta cancha es mucho más grande que las otras que hemos jugado, ¿no? Parece que les ha costado bastante a la gente en el físico acoplarse y regresar a... Si me preguntan, considero, considero que no sorpresa porque ya conocen esta cancha. Claro, parece que esta vez, bueno, el físico les costó, no sé, pero... Eso, por ahí pues, pero ya esta cancha la conocen muchos. Zamora, por favor, Blancos también. Claro. O sea, eso está clarísimo. Ahora, si Blancos tiene un problema es el tema de la definición. Es el tema de la definición, señores. Tengan mucha precaución para los siguientes compromisos. En la recta final estamos ya del fútbol amateur. Sí quiero destacar algo. Siendo ya la recta final, Fred, equipos como Leones Black han llegado nuevamente. Entonces, oportunidades de estar ahí. Así es. Muy bien, vamos a revisar cómo quedan los partidos que hace un momento hicimos en el sorteo del torneo abierto. Repetimos, primer partido, 9 de la mañana, día domingo, en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En vivo, Mandela FC versus Blancos FC. A las 10 de la mañana también en vivo, Siempre Amigos versus el equipo de Dorados. Perfecto. Entonces, ahí están ya las llaves confirmadas para que ustedes estén atentos. El día domingo conoceremos a los finalistas del torneo abierto. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos con mucho más del programa de la Amateur League acá en UCSG Televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, estamos de vuelta con el segundo bloque del programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui, edición clausura año 2022. El querido Kaiser, ahora vamos a revisar las imágenes de todo lo que se dio en el Over 30. Bien, señores, CTE versus el cuadro de Macanudos. Aquí te cuento que hay una jugada súper polémica. Justo en el gol de la gente de CTE, ya faltando un par de minutos. Aparentemente la bola había salido de la cancha, pero como estaba girando, volvió a entrar y la empujó un jugador de CTE. Es lo que se comenta. Vamos a ver si podemos revisar esas imágenes para tener clara la situación. Igual para el ojo tanto de línea que estaba en la punta derecha y del central, no es tan fácil ver eso de ahí. De repente un jugador que esté cerca de la raya lo puede notar de esa manera. Bien, acá el portero, bien el portero de aquí achicando. Vamos a ver qué mismo. Eso fue el segundo tiempo, ¿no, señor Molina? Eso fue el segundo tiempo, ya prácticamente terminando. Faltaban dos minutos como para irse a los penales. Le hago la pregunta, ¿ese tipo de resultados duelen al final? Por supuesto, claro que sí, porque el equipo, en este caso, digamos, Macanudos se forzó bastante, tuvo muchas llegadas de gol o aguantó el partido lo más que pudo. Y que de repente, si es que haya sido así, o sea, no lo sé, es lo que me comentaron, vamos a ver las imágenes. Si fue por una pelota que quizás salió, obviamente te deja un mal sabor de boca, ¿no? Acá, por lo que estamos viendo en el compacto de imágenes, el portero del cuadro de Macanudos figura, ¿eh? Así es. Qué increíble. Felicitaciones. Hay que darse por servido lo que ha hecho Macanudos, ¿eh? Nadie, creo yo... Fabio Echeverry me parece que dice aquí. No sé si coincide en esto, pero no sé, nadie, creo yo, pensó que Macanudos iba a llegar hasta esta instancia. Así es. No estaba dentro de los favoritos, venía retomando el torneo desde algunos años atrás. Siempre ha sido un equipo aguerrido, pero... A ver, esta creo que es la jugada. Vamos a ver si la podemos poner en cámara lenta. Veamos. Lo que yo necesito ver es que la bola boté fuera de la línea. Si está en el aire es complicado confirmarlo. Veamos acá. A ver, a ver. O sea, está en el aire. Yo no puedo saber si está o no. No veo que boté en el piso. A primera impresión, la primera impresión, la pelota está afuera. La mano del portero está dentro del área. Exacto. A primera impresión, te digo, está afuera la pelota. Si la puedes retomar... ¿Sabes cuál es el problema? Un cuadrito nada más. El problema es que no botea. Cuando botea, tú te das cuenta si verdaderamente salió o no. No, pero si está en el aire, se presta para malas. Complicado. Te juega. Es complicado. Es complicado. La verdad es que es complicado saberlo. Bueno, acá la celebración de la gente de CTE. Clever Quiñones era ahí que la empujaba. Bueno, CTE se lleva este compromiso y el pase a la semifinal que lo hará con... Y me queda la duda, le digo. Sí, la verdad es que me queda la duda. A las manos del portero se ve como está dentro. Acá siguen reclamando los jugadores. Muchachos, no lo quiero poner en apuros, pero sería bueno ver nuevamente esa acción. Ya, ya, bueno, igual el programa, cuando ya termine, tranquilamente los jugadores podrán revisarlo, pero no hay otro mejor ángulo como para saberlo, ¿no? Aquí hubo mucha provocación de la gente de CTE como Acanudos. La verdad, eso no me gustó para nada. Espero que en esta semifinal el comportamiento de todos los equipos sea de lo mejor. Tenemos muchísima más seguridad y muchas cosas más que proteger. Así que, por favor, no permitan que el espectáculo se vaya a dañar. Wake United caería 0 por 3 y este es el resultado más abultado, diría yo. Más abultado. Qué interesante, y no sé si coincida conmigo, señor Molina, pero, y qué tan satisfactorio debe ser para el dirigente ver llegar a este equipo como Piet Moore a distancias decisivas. Luego de todo lo que hemos visto, lo que ha sido Piet Moore, ¿eh? Piet Moore es la primera vez que está en semifinales o ellos llegaron la vez pasada a cuartos. ¿Te acuerdas que también tenían un equipo bueno en el torneo anterior? Sí, se quedó, pero creo que esta es la primera vez en una semifinal. Creo que estoy casi seguro, casi que seguro. Aquí pedían penal, el árbitro dijo que no, el INEA que no. Físicamente. Aquí vamos a ver. No, no hay penal, no hay penal. Para mí tampoco. No hay penal, se deja caer. Incluso el jugador de Guayaquil se da la vuelta. Sí, estoy seguro. Es la primera vez que está Piet Moore en una semifinal. Bueno, muy bien por la gente de... Del señor Izquierda. Del señor Izquierda, siempre haciendo el homenaje a... A Peggy. Así es. Y lo veíamos a... Por su parte, güey. Michael Stasio. Perdón, a Stasio, el jugador de Stasio. Guayaquil, United... Te cuento que estaban con un solo jugador en la banca. Uno. No entiendo por qué a los otros partidos venían con 20, 17 jugadores. Y en un partido tan importante como este, estuvieron incompletos. Y yo veo la banca que tiene Piet Moore, es de locos, eh. Este, si no me equivoco, es el destructor, eh. Muy bien. Ahí el... Julio Segura, me parece. Número 52. ¿Te pudiste percatar? Vamos a ver acá. No, no, no. Este es el goleador. Este es... Olmedo. Olmedo. Este es... Sí, es Olmedo. Es Olmedo. El que la empuja es Olmedo. Sí, estoy seguro que es Olmedo. A ver, veamos el número. No, no, no. Olmedo entró en el segundo tiempo luego, sí. Aquí lo tengo como Julio Segura. El número 52. Si es seguro, es 52. Julio Segura, exacto. Va. Entonces, póngalo Segura. Acá el portero nuevamente salvando a la gente de... No voy a decir qué lástima o qué tristeza, ¿no? Pero qué mal que la gente de White City United... Usted me dice, me voy a llevar por el comentario suyo. Solo un hombre en banca. Aquí es Anderson Rangel, que marcaba la segunda para la gente de Pietmore. Sí, exacto. Es un partido difícil. Yo me acuerdo que en algún momento nos dijeron que tenían partidos en otros lados y que tratemos de que no choquen los horarios. Pero esta vez, en una instancia tan complicada y ya que te pierdes y te vas, yo creo que podían haberse... Haber hecho el esfuerzo un poquito más los muchachos. Igual, ellos en la cancha se pararon muy bien, hicieron un buen partido, pero... Pietmore fue superior. No, superior. Acá Rangel pide disculpas. Un gol cantadísimo. ¿Usted me puede ayudar? Jugó a Villavicencio, ¿verdad? ¿De qué equipo? De cuadro de piedra. Sí, Jairo Villavicencio, número 4. ¿Y el número 5? El número 5, Alex Estupiñán. Ya, Estupiñán y Villavicencio son los relojitos que tienen este equipo. Aquí el gol lo marcaba Matheus Caicedo. Que ponía la tercera y definitiva para el 3-0 frente a Guayaquil United. Te cuento que el día sábado se jugó el partido entre los Leones Blacks y PDD. Ese partido lo ganó 2-1 Leones Blacks. En un partido también un poquito polémico. La tuvo muy dura, los Leones. PDD lo empató y era que lo encimaba, lo atacaba, pero al final los Leones se repusieron y ganaron el partido 2-1. Por eso Leones está clasificado. No tenemos aquí las imágenes porque fue en otra cancha, fue en la cancha de Fede Guayas. Leones tenía que jugar justamente un partido con el abierto, se le complicaba a PDD lo mismo. Entonces, ahí entre los dos equipos se dio un consenso y pudieron jugar ese partido el sábado. ¿Quién hizo...? Este partido también muy polémico, muy polémico. Yo sabía que iba a ser así porque ya hay varias revanchas aquí entre estos dos equipos. Eso le iba a decir. Yo me acuerdo que hubieron dos situaciones complicadas. Una en la que pateaba la gente de Juve y le pega en el área, dentro del área, una mano pero pegada al cuerpo. La gente pide penal, pero lo que el árbitro supo decir era que era protección. O sea, estaba aquí al frente de las manos. No había desviado el balón. Y una que pedían tiro libre, perdón, pedían penal, pero el árbitro marcó tiro libre 100% seguro. Vamos a ver, cuando veamos las imágenes, nos vamos a dar cuenta. Aquí, Giler Valencia ponía la primera de la gente de... Acá el portero salvando previamente, pero el rebote... Y esto es mérito del delantero, ¿no? Mérito total del delantero. ¿Esta jugada tú dices? No, no, ya mismo voy a salir. Juve tuvo también muchas atacadas. De hecho, lo tuvo encimado en algún momento de Klinide. Pero bueno, la... El equipo de Klinide pudo ser un poco más consistente en el ataque y iba a ganar 2 por 0 el partido. Pero sí quiero que despejemos cualquier duda con respecto a lo de estas situaciones, que para ellos sí fue bien molestosa para la gente de Juve, ¿no? Algo parecido a lo que de repente pasó con Macanudos. Bueno, acá otra jugada más por parte del cuadro de Juve. Klinide y la campaña es perfecta. ¿No ha perdido Klinide? No, en este torneo no ha perdido Klinide. Esto de aquí. Creo que es. Por favor, si la podemos repetir. Lo que acabé de ver parece que fue dentro. Por favor. Y es insistente el reclamo de la gente de Juve. Sí, sí, sí. Es insistente. Pero mira que... Fue dentro. Fue dentro la falta. Sí, 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 sí. Fatal el árbitro aquí. Sí, sí, sí. ¿Se puede ponerse un poquito más y dejarla congelada? Sí, sí, sí. Adentro. Ni para qué discutirlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Se tira Montoya. Ahí pasó muy rápido. No, definitivamente cae bien adentro, pero el impacto... Ahí está. Vamos a ver. Un poquito más atrás. No, no, no. Ahí está bien. O sea, a primera instancia se ve que es adentro. Pero el árbitro corrió seguro, seguro, y se paró ahí. Ya los muchachos... Podrán revisar nuevamente ya de corrida la imagen para poder sacar sus conclusiones. Pero a primera vista se ve que es dentro del área. Aparte, el árbitro está... No sé a cuántos metros porque no se lo ve, pero corre él seguro a sancionarla y a pararse ahí. Ese tipo de cosas, por ejemplo, nosotros como organizadores, nos pone, pero en el ojo del huracán. Nosotros conseguimos a los árbitros y demás, pero lamentablemente no nos hacemos responsables de lo que ellos hagan ahí, más que suspenderlos, sancionarlos o no volverlos a llamar. Pero ya, si hubo algún daño, el daño ya estuvo hecho. Este gol de aquí, de la gente de Klinidep. Este no es el rayo. Humberto Carriel. Sí, el rayo. Acá, bueno, ya... Aquí lo elevan. Aquí es que... Charcopa era que se insultaba, pero de lo peor con el portero de la gente de Juve y también con otro jugador más. Y aquí lo elevaron. Ya se ha armado un problemón. Lo elevan a Charcopa, pero le dieron durísimo. Fue roja directa. Bueno, señorías. Sí, ojalá este fin de semana las cosas estén más tranquilas. Por parte nuestra vamos a convocar a los mejores árbitros de las ternas que han venido acá para evitar cualquier duda que pueda haber. Esa es otra, que a veces nos mandan... Por ejemplo, nos mandaron un línea que no lo hizo mal, pero era muy joven. Se le cargaron todo el día. Bueno, acá repasamos lo que ocurrió entre PDD 1, Leones Black 2, Cleber Caicedo y Jordan Nazareno, Ronald Muñoz, el hombre que puso el descuento por parte del cuadro de PDD. PDD se debe de sentir orgulloso que le quedó el invicto a Leones. Por supuesto. Y le costó a Leones pasar, porque PDD tuvo algunas, tuvo algunas. Saludamos al doctor Chérez, oportuno codirigente del cuadro de PDD, que siempre está atento de esta gran institución. Bueno, tenemos ya la parte final del programa. Señores y señores, señoras y señores, ahora sí, Amateur League over 30, semifinales. Leones Black versus Piet Mor. 11 de la mañana. Clint y Depp versus CTE. ¿A qué hora es el partido? 12 del día. Será la tercera oportunidad para el cuadro de CTE, ahora en una semifinal, no en una final, de poder dejarlo en el camino a Clint y Depp. Será el momento de las revanchas. Y acá, el gran favorito entre Leones Black y Piet Mor es el fútbol. Los dos mejores equipos. En cuanto a fútbol, en cuanto a cantidad de goles, velocidad, el medio campo que tiene el cuadro de Piet Mor, la delantera que tiene el cuadro de Leones Black, será un partido muy atractivo este día domingo, acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Quienes habla, Israel Mosquera, junto a Fred Molina, agradecemos su tiempo. Nos veremos el próximo martes con el compacto y los finalistas del fútbol amateur. La Amateur League UCSG Banco General Rumiñahui llegó a ustedes gracias al auspicio de BGR Visa, Car Connection, Clint y Depp, Silva Andrei, Credit Finza, Transporte Turismo M&M, Auto Álvarez, ACON, Chas Sublimación.